Buenos días, buenos días para todos bienvenidos hoy martes 23 de agosto se nos está yendo agosto como siempre bienvenidos al canal de youtube factores de poder mi nombre ángel monagas y aquí estamos caiga quien caiga así amanece venezuela sin censura sin mordaza sin sin nada que nos impida decir lo que pensamos respetando por supuesto unas normas básicas saludos también a la gente de avilarradioonline.com a la gente que nos ve por instagram a la gente que nos ve por otras plataformas de youtube o nos oye como net noticias o caiga quien caiga cqctv spotify amazon en fin a todos les recuerdo mi whatsapp 561-379-5254 no estoy triste sencillamente estoy reflexivo no estoy triste porque yo soy un hombre rico de verdad yo soy millonario millonario en bendiciones millonario en la familia que dios me dio y millonario en buenos deseos en sueños en esperanza aunque a veces eso no parece suficiente sin embargo hoy estoy reflexivo porque analizando y analizando el tema de venezuela uno puede llegar a varias conclusiones no se crea que uno no se fastidia de hablar a veces de lo mismo es decir pareciera que el tema de venezuela es un reciclaje permanente no es un no es un reciclaje permanente o sea no hay cambio es como entrar en una rueda y vuelve a dar vueltas en círculos ese es el término más exacto y uno da vueltas en círculos en círculos y vuelve a caer donde mí hoy estaba viendo yo o estaba leyendo mejor dicho no el editorial de el new york times un editorial en español que ellos envían y ellos hablan en caiga quien caiga punto net también ellos hablan de que hay un retroceso democrático y yo me puse a reflexionar eso mis queridos amigos amigos y yo digo que es en la clave en venezuela para encontrar la explicación para encontrar las primeras soluciones a la crisis venezolana y es que realmente estamos en un proceso de retroceso democrático es decir antes de esta destrucción revolucionaria a hace más de 23 años ya ya veníamos en retroceso democrático el juicio a carlos andrés pérez tenía algunos elementos que lo justificaba pero todos sabíamos que detrás había una vendetta política había una venganza política del lucinchismo representado por x personaje a lo que se prestó ramón escobar salón no es que carlos andrés no cometió fechorías o no debía ser juzgado pero evidentemente que dentro de las fallas que tenía carlos andrés los errores los delitos que cometió como dirían algunos también venezuela había avanzado en un aspecto económico y hasta en un aspecto político porque recuérdese que se empezaron a elegir en 1988 gobernadores y alcaldes y eso fue importantísimo en venezuela y quizá nosotros no le hemos dado la importancia que tiene por qué porque en la reforma que hicieron los chavistas le dieron mucho poder al presidente y fíjense a los municipios y le dejaron menos a los gobernadores dejaron algunos elefantes blancos de instituciones democráticas que no funcionan y además no impidieron que quien ejerce el poder ejecutivo se apodere de los demás órganos que es el drama que tiene venezuela para tú ser juez o ser parte del poder judicial en venezuela tienes que ser chavista tienes que ser en este caso madurista si no no tienes vida uno en un millón pero no tienes vida para ser juez para ser fiscal algo así lo que tú quieras para ser contralor en este país tienes que ser chavista elvis amoroso o sea eso es una eso es una vergüenza que elvis amoroso sea contralor eso es una falta de respeto que algún día tendrá que haber justicia Tarek Williams ha nunca debido ser fiscal como Luisa Ortega tampoco nunca ha debido ser fiscal eso es una falta de respeto y allí o sea más allá de los escándalos de todo lo que ha pasado allí comienza ayer la génesis de la destrucción que tiene 23 años instalada en venezuela hay un retroceso pero a millón de la democracia ahora eso no es un problema exclusivo de venezuela y por eso me gustó mucho esta editorial de del new york times fíjense hay elecciones en brasil se están enfrentando bolsonaro que es de la derecha pero tampoco es un lechado de virtudes y el otro es el delincuentoso de lula da silva que tiene seguidores incluso en la oposición venezolana entonces estamos o sea entre dos malos pasó algo similar a lo que ocurrió en perú hace poco en 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 colombia o sea los demócratas están olvidados entonces podemos llegar a la conclusión de que la democracia va en retroceso en muchos rincones del mundo es una tendencia grave que que se ha registrado en cualquier otro momento del siglo así lo dice el señor en el editorial de del new york times está el señor max ficher que tiene incluso datos del instituto sueco sueco de la democracia ellos monitorean la salud democrática en venezuela no hay salud democrática está en cuidados intensivos está grave venía mal y desde hace 23 años está peor ha colapsado el modelo democrático en venezuela no no hay modelo democrático en venezuela en venezuela no es que la democracia tiene problemas no existe democracia ese es el resultado de los liderazgos populistas de la polarización electoral y del extremismo político estos factores aunados al deterioro económico que 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 ha llevado a miles de personas a la pobreza a la abundancia de desinformación crea un escenario evidentemente muy volátil yo estaba revisando el editorial por ejemplo habla de que en kenia el temor de que los comicios presidenciales más recientes sean impugnados por el candidato perdedor en hungría también lo señalaba el editorial el presidente víctor orban ha reestructurado las cortes la constitución la legislación electoral para fortalecer su régimen en turquía el famoso erdogan ha limitado las libertades políticas no existen ha centralizado el poder y todo el mundo turquía un desarrollo una cosa porque es que una cosa no tiene que ver necesariamente con la otra bueno y el ejemplo de américa latina en salvador un presidente también autócrata ah bueno es mejor que lo que había pero es autócrata se apoderó del estado de todas las instituciones del estado y entonces no porque es que él es bueno es que ese no usted puede ser el el san agustín pero el estado no puede ser monopolizado no puede ser monopolizado por muy bueno que usted sea ese poder no lo puede tener nadie ni hablar de lo que ocurre en Nicaragua en México el periodismo perseguido asesinado en Venezuela ni decir un Nicolás Maduro un dios dado con ellos que amenazan que hacen deshacen y un boborote como Guaidó que dice que es presidente pero ni de su casa ni del condominio y entonces la oposición empeñada en seguir en un modelo que no funciona o sea lo primero que tenemos que hacer para que Venezuela recupere la salud democrática es aceptar que no la tenemos o sea nos ha hecho daño tener un gobierno interino que no existe que es de papel que ha cometido delitos graves pero entonces como los otros han robado más no, no, no ahorita el problema es el Chavín y tenemos personajes como Leopoldo López como otros que han utilizado el poder para enriquecerse para influenciar a su beneficio entonces ayer decía por cierto la gente de Voluntad Popular que su candidato es Guaidó y que quieren que las elecciones primarias sean el año que viene porque es una cosa increíble a mente que yo no comparto los números de muchas encuestas a Guaidó no lo quiere ya nadie en Venezuela yo no entiendo por qué los Estados Unidos no abre los ojos ah bueno porque eso es lo que hay pero a Guaidó no lo quiere nadie en Venezuela está en el subsótano es increíble y muchos que caminamos que tragamos gas del bueno por él hoy estamos arrepentidos bueno y el escenario más pronto que tenemos es el de Bolsonaro Bolsonaro Lula a seis semanas de las votaciones de primera vuelta la pregunta sigue siendo busca reelegirse Bolsonaro acatará los resultados si no le favorecen porque hay un sector militar que él domina pudiera haber un golpe de estado en Brasil incluso Bolsonaro ha acusado a los funcionarios electorales de estar alineados en contra suya pero es un fenómeno interesante porque fíjense en el caso de Brasil como también ocurre en Argentina en Colombia todavía hay algo de institucionalidad autónoma que no domina y en este caso Bolsonaro a pesar de él ser presidente si ha sembrado dudas del sistema electoral algo similar a lo que hizo Donald Trump las encuestas en Brasil muestran que el 20% del país ha perdido la confianza en el sistema electoral no sabemos si va a haber o no un golpe de estado hay un reportaje reciente de Jack Nickas el jefe del Times en Brasil y del reportero Andrew Spigarol creo que se llama Spigariol ellos entrevistaron a más de 35 funcionarios generales jueces congresistas y ellos dicen que los partidarios o los bolsonaristas creen en las afirmaciones de su líder ahora no hay suficiente información o evidencia de que el señor Bolsonaro tenga algún respaldo para llevar a cabo su plan entonces como diría por cierto el principal funcionario electoral de Brasil la democracia no es un camino fácil exacto ni predecible pero es el único camino yo creo que en Venezuela lo estamos viendo unas primarias que no no me huelen a un proceso democrático hay dudas dudas razonables sobre quién los va a dirigir sobre quién va a influenciar fíjense lo que está pasando con algunos mandatarios regionales locales si dicen algo contra el régimen les quitan recursos entonces están como amarrados y tenemos además un periodismo que no cumple con su deber en Venezuela porque si no te lo domina la gente de Guaidó te lo domina la gente de Maduro entonces tú estás por un lado te veta uno y por el lado te veta el otro programas como este son vetados en ambos sectores porque nosotros somos caiga quien caiga y le decimos las cosas tanto a un sector como al otro y vemos a veces periodistas columnistas que se la dedican solamente a una figura y odian a otras que incluso son peores los vemos en las grandes ciudades a mí me hablan de que Venezuela es otra cosa pero no hay justicia en Venezuela existe democracia en Venezuela porque como es esto de que hay justicia de que Venezuela ha mejorado pero no hay justicia no hay respeto a los derechos humanos como es eso ahí está el problema eléctrico azotando a mucha gente y poco se dice ahí están los detenidos presos políticos y nada se dice ningún líder ha salido a respaldar la petición de Estados Unidos acerca de los marines presos injustamente si lo hacen están muertos están fritos y todos todos están cayendo tenemos otros payasos que en el pasado no yo no me juramente por respeto porque tal porque la institución pero ahora si quieren participar con un CNE también electo de manera fraudulenta o una asamblea nacional fraudulenta entonces para que Venezuela mejore más allá del tema económico que tampoco existe porque las mafias chavistas son igualitos que lo que pasa en Cuba tiene que haber democracia y para que haya democracia tiene que haber institucionalidad respeto a los derechos no hay forma en Venezuela y todo esto es responsabilidad de las fuerzas armadas que desaparecieron en Venezuela no existen en Venezuela vamos vamos con las noticias vamos brevemente les voy a traer hoy voy hoy quería hacer algo distinto les quería mostrar fíjense hoy son elecciones acá en el sur de la Florida y en Estados Unidos son unas primarias para elegir los candidatos y te explican todo y aquí está el polémico gobernador de 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 la Florida que quiere ser candidato presidencial los migrantes mira dijo la vicegobernadora que los migrantes cubanos ilegales serán enviados a Delaware Florida es un estado sobre todo aunque no es la capital pero económicamente es la capital como Miami y no son dos calles como dice el 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 boborote de Nicolás bueno que de boborote no tiene nada eh el Cuba tiene derecho a reclamar y a exigir porque este territorio lo hicieron los cubanos cuando esto era puro pantano ellos vinieron acá y empezaron a sembrar esto los cubanos que eran botados o que tenían que salir de la isla de la fantasía de Cuba que quería instalar fidel entonces así están las cosas dicen que este gobernador eh viene duro contra los migrantes y este y este país es un país de migrantes o de inmigrantes la opinión también en español dice sigue el rollo de Donald Trump y el FBI clave sobre declaración jurada que juez de Florida ordena ser pública hay un juez de Florida que va a mostrar las razones que tuvo para ordenar esto es una cosa mire más bien yo creo que le han dado poca importancia al allanamiento a un presidente a un expresidente eso ocurre en un país donde hay respeto a la ley y al orden y no es que no haya corrupción en Venezuela esto es impensable que detengan a Nicolás o al hijo de Nicolás o a los cuñados de Nicolás eso es impensable está votado está preso ese policía que haga eso el tribún de el unión tribún de San Diego California y México celebran inicio de la construcción de una segunda garita en Otay Mesa y otra noticia que dice el tribún interesante por aquí la había visto protesta por la violencia enmarcan la visita de López Obrador Tijuana la violencia en México es terrible mire y aquí siempre este es un país lleno de subsidios nueva opción flexible para habitantes de San Diego que tengan dificultad para pagar alimentos este es un país de verdad increíble en eso el New York Times aparece el New York Times en español una duda se cierne sobre las elecciones de Brasil habrá golpe porque aparentemente este señor está perdiendo a seis semanas está perdiendo y los misterios de Mar a Lago o de Mar a Lago la residencia de Donald Trump en Palm Beach vamos con la prensa impresa de Venezuela el diario El Nacional 80% de la población no tiene acceso completo a servicios públicos y entonces hablan del boom económico de Venezuela del milagro que Venezuela ha mejorado 80% de la población no tiene acceso completo a servicios públicos es decir agua y electricidad que es lo básico no estoy hablando ni siquiera de la seguridad no estoy hablando de otros servicios de la recolección de basura etc canasta básica alimentaria para cinco personas costó 470,44 dólares en julio en julio ¿quién tiene en Venezuela? hay muy poquitas personas que pueden tener 470 tienen que tener más porque esta es la canasta básica y no solamente va a vivir de la canasta básica bueno en Argentina también hay un buen ejemplo hay un fiscal la fiscalía está pidiendo 12 años de cárcel inhabilitación política perpetua para Cristina Fernández este es el buen ejemplo del socialismo bolivariano así como Cristina Fernández Maduro Diosdado las hijas de Chávez Tarek igualito ese es el estilo ellos dicen que son socialistas de la boca que practican la igualdad de la boca para afuera de la boca para afuera igual en el caso opositor el supuestamente Guaidó es socialista ya habla de oposición pero la vida que se da Guaidó y la familia de Guaidó no es la vida que se dan otros opositores en Venezuela o sea la cosa es igual para ambos por si acaso en prisión pero con lujos los reos gozan de privilegios en las cárceles del país el observatorio venezolano de prisiones afirmó que tienen acceso a piscinas gimnasios canchas de béisbol discoteca y armas de fuego también a prostitutas y teléfonos esto es viejo en Venezuela esa es la vida en la cárcel es lo más injusto que hay hay un pequeño grupo que disfruta de todos los bienes y cuando tú caes preso si no tienes money perdóneme la expresión cuando tú caes preso si no tienes money prepárate esas nalgas porque lo que te viene no es fácil la zunde la zunde cae a el negro por toda Venezuela porque nadie nadie en Venezuela respeta la cotización que da el Banco Central entonces tendrán que meter presa a media Venezuela señores de la zunde los que vigilan que que el dólar que se la cotización del dólar sea la del Banco Central y aquí están las mentiras normales del diario del régimen son mujeres mayorías de jefes de calle del PCV las mujeres asumen el control de casi todas las calles de Venezuela dijo Diosdado Cabello engañadas las que se matan por una bolsa de comida que ya no surte para nada y que no tiene el contenido proteico necesario tres fiscales viajan a Colombia para indagar el caso Monómeros sigue el escándalo en la oposición por el caso Monómeros pero fíjense ustedes Maduro nunca ha querido meter preso a Guaidó porque no le interesa porque no le hace daño y si Guaidó no le hace daño ¿para qué lo voy a poner preso? que siga con su bobería diciendo y algunos periodistas que se prestan para eso porque les pagan por supuesto que algunos medios les pagan viven de eso y bueno y es por eso que digo que tenemos un retroceso democrático monitoreamos bueno buena esta por parte de Petro rechazó pedido de cabello para extraditar opositores Colombia garantiza el asilo y el hombre más odiado de Venezuela Diosdado Cabello se pondría bravo Lula pidió elecciones libres y alternancia en Venezuela no existe presidente y sustituir eso de los dientes para afuera y Estados Unidos advirtió que si Maduro no negocia con la oposición podría reforzar la sanción realmente el problema de Estados Unidos es que Maduro les ha mamado gallo al gobierno de Estados Unidos no sé por qué se lo cala o sea les mintió con la libertad de los de los ciudadanos de Estados Unidos porque ellos quieren que les regrese Alex A pero realmente están buscando a los sobrinos de Silvia y entonces y yo les digo algunos venezolanos que son ciudadanos de Estados Unidos y vienen entonces vienen a Venezuela a lucirse miren ya yo soy residente ya yo soy ciudadano es el peor error que puedes cometer si tú llegas al aeropuerto y te identificas como ciudadano norteamericano te picha el guardia la policía para que te secuestren y te cobren una vacuna bien alta así que lo mejor que puedes hacer es volver con tu pasaporte venezolano así de sencillo porque en Venezuela es más y el gobierno de los Estados Unidos ratifica que le pide a los ciudadanos de Estados Unidos que no visiten Venezuela corren el riesgo de ser detenidos para los negocios del reino en Montalbán el pueblo de Venezuela donde hay más casas vacías que personas esto es está ocurriendo en muchas partes de Venezuela en muchas no solamente en Caracas en la costa oriental del lago también Petro nombra a exguerrillero como jefe de inteligencia en Colombia es decir Zamuro cuidando carne presidente Maduro reitera crecimiento económico y comercial en el país el tuyo sí el de tu hijo el de tu familia el de tus amigos ese sí ese sí y el de algunos empresarios y comerciantes que negocian con el régimen y se hacen los locos por su parte el diario Colombia ve necesaria actualización del registro de vehículos pero había una nota aquí ajá venezolanos en España denuncian que el consulado entrega pasaportes con errores porque no le interesa pero esta no esta no era lo que vamos a ver aquí está otros 500 migrantes en su mayoría de Venezuela partieron en caravana desde México hacia Estados Unidos un país que mejora un país que mejora y todos los días se van miles y miles de venezolanos pero el país está mejorando yo no sé cómo es eso economía venezolana tendrá el mayor crecimiento de la región en 2022 lo dice versión final según el gobierno sí y algunos empresarios cómplices y algunos opositores cómplices sí pero yo pregunto algunos líderes opositores realmente le pudiéramos nosotros le propusimos a Maduro y a Diosdado que se fueran a vivir a sectores populares una semana con el sueldo una semana no 15 días con el sueldo de un maestro de un profesor universitario el mismo planteamiento se lo pudiéramos hacer algunos líderes opositores para que de verdad ellos puedan decir Venezuela la cosa está mejorando se lo pudiéramos decir algunos líderes opositores Gustavo Petro responde a Diosdado te lo dice el tiempo de Bogotá sobre refugio opositores venezolanos y ya le dijo que Colombia respeta el asilo Infobae Nicolás Maduro no mueve el ajedrez militar ratificó a los presidentes de las empresas más importantes de la fuerza armada ahora los militares porque es que el gran partido del chavismo son las fuerzas armadas ellos son los cómplices los coautores entonces cómo acabar un sistema que está sostenido por las armas estas son las nuevas dictaduras no o es decir no andan uniformados de verde los presidentes pero dependen de una fuerza armada y aquí está Maduro y nada va a pasar mientras este pajarito Vladimir Padrino esté allí cuando caiga este preso y otros más pudiéramos decir que en Venezuela hay algún cambio los militares son los que mandan en Venezuela no hay ni un solo cambio en 18 direcciones y compañías de la institución armada y lo dice la mujer que más sabe del tema militar como ese Bestia Navarra a nivel periodístico por supuesto Alnavío dice opositores con cuentas por eso le digo que en Venezuela vamos en retroceso ya ellos dicen quién puede y quién no puede ser candidato de la oposición de lo que se llama oposición aquí lo está diciendo el señor Diosdado y quería mostrarles mire para que ustedes vean el reflejo esto está pasando en Cuba esto pasa en Cuba esto también pasa en Venezuela pero que pasa en Cuba es un país pobre Cuba no produce nada Venezuela tiene petróleo minerales vean esto mi nombre soy vecina de la calle número 20 de mayo la número 75 soy una madre de una niña desesperada con fiebre llego al terriático con mi niña con fiebre que no se me levanta ni nada llego allí dice el médico que no tenía cómo hacérmela a mi niña ni un té rápido ni el conteo de plaquetas es triste los niños se están muriendo le hago un llamado a todas las madres por favor esto no quiere decir que sea vaya es que abren los ojos que los niños se están muriendo en este país por falta de evidencia de médicos yo tengo mis amigos con fiebre que no se le baja y estoy desesperada el antibiótico que le mandaron no aparece con mi propio esfuerzo lo compré por favor a todas las madres que tengan en sus hijos este drama que vive esta mujer vayan a ver en Venezuela los niños con cáncer que se han muerto por falta de medicamento en Caracas en los hospitales de Caracas en la de las capitales ni siquiera me estoy metiendo con los hospitales de las ciudades menos es decir menos importantes por decirlo de alguna manera usted llega a un CDI a un hospital público y este es el drama este es el drama muchos pacientes se mueren por falta de dinero es decir por falta de dinero porque no tienen recursos para meterse en una clínica donde pudieran encontrar solución yo ahorita tengo un caso en Maracaibo una niña que está hospitalizada en la Sagrada Familia y la madre no haya como hacer porque ya la cuenta está en 80 mil dólares y ese drama es nacional por eso es que le digo que la democracia va en retroceso esto también pasa en Cuba miren vean esto en Cuba este es el régimen que adora Nicolás Maduro y que dice que Cuba ha cambiado así como dicen que Venezuela es una maravilla lo dicen también ellos con Cuba mientras tú tienes que inventarla en el aire cada día para darles a tus muchachos ellos y sus hijos se atracan todos los días deficiencias que están prohibidas para ti a copia mientras tus hijos no tienen un vaso de leche ni una fruta para desayunar a ellos les llegan puntuales cada mañana de sus propias baquerías y órganos pónicos bien disimulados allí en sus zonas congeladas mientras tú tienes que correr abrastrando de las manos a tus hijos para ver si logran subirse a esa huegua que no paró y va con gente en el estrito ellos andan en carro de luz y si la distancia es larga van en helicóptero mientras sus hijos tienen que dormir 13 en una cama en la barbacoa que apuntalaron en el cuartico de sus abuelos y Dios quiera que no les caiga el techo encima los reyes duermen sabores cada uno en sus cuartos en sus cómodas y bien mantenidas naciones de nueva edad miren la mansión de Mariela Castro hija de Raúl Castro esto pasa también en Venezuela con los boliburgueses y con algunos opositores también que se entienden con el rey esa es la verdad de Venezuela unos tienen mucho y otros tienen muy poco y supuestamente estos llegaron para acabar con esos beneficios esto es en los llanos venezolanos miren como está la lluvia acabando las fuertes lluvias y quiero que vean esto lo que está pasando en Venezuela la Venezuela que mejora esto pasa en la costa oriental del lago creo que vamos a colocar la conversación que sostuvimos con el alcalde vean esto suele a los efectos de la masiva inmigración provocada por el régimen de Nicolás Maduro que ya supera los 6 millones de personas se hace notar en ciudades y pueblos del país que se están quedando vacíos un panorama de casas sin familias comercios cerrados enormes medio desiertas como nos cuenta Francisco Urrestieta desde Ciudad Ojeda son las calles son las calles solitarias de Ciudad Ojeda en la costa oriental del lago de Maracaibo hace unos años una pujante ciudad petrolera hoy en día venida a menos bajo impacto de la crisis económica y con buena parte de sus habitantes migrando a otros países una migración masiva que ya se está haciendo notar en el pueblo casas muertas comercios sin vida y poca presidencia humana en sus calles de todo este hecho judiáspora que se conoce viene desde 2017 y no se ha detenido un desfile de migrantes que continúa abandonando el pueblo empujado por la dramática caída de la producción petrolera en la región que llegó a producir más de un millón doscientos mil barriles hoy casi paralizada Ciudad Ojeda es una ciudad esto pasa en Ciudad Ojeda y yo la conozco bastante bien Ciudad Ojeda en Ciudad Ojeda se vivía muy bien un nivel de vida altísimo hay barrios enteros en Ojeda donde solamente están los viejos pero eso también pasa en Maracaibo y en muchas ciudades de Venezuela mientras todo esto ocurre el gobernador del Zulia recorre el estado aquí lo ven ustedes corriendo tratando de mantener una gestión en medio en medio de esta circunstancia si le dicen las verdades a Nicolás preso va entonces la gente lo critica él no haya cómo hacer y así como él están los alcaldes y están otros gobernadores del país yo no estoy estableciendo juicios de valores cada quien que lo haga y esto fue un breve contacto que tuvimos con el alcalde de Lagunillas José Cheo Mosquera esto fue creo que si no me equivoco lo hicimos el sábado el viernes se los traigo hoy a consideración de ustedes vamos a verlo bien ya tenemos comunicación con el alcalde de Lagunillas Lagunillas forma parte del estado Zulia costa oriental del lago ahí tenemos a José Cheo Mosquera alcalde del municipio Lagunillas en este breve espacio que tenemos a través de las redes pero también lo vamos a pasar en nuestro programa de YouTube posiblemente el martes salga este programa el martes 23 no lo tengo todavía completamente seguro pero Cheo ¿cómo está la cosa allá en Lagunillas? ¿cómo se encuentra todo? ¿qué estás haciendo Cheo Mosquera? ¿cómo estás señora de Monaga? un saludo y respeto desde el estado Zulia municipio Lagunillas despacho del alcalde que habla José Mosquera aquí estamos trabajando en las manos con los empresarios con el pueblo subiendo nuevamente la Santa María este municipio como es un municipio petrolero que obviamente vuelve a tener vida porque estábamos en un abandono de hace cuatro años y bueno aquí estamos nuevamente recuperando rescatando nuestra ciudad nuestra ciudad opera lo llevamos en el corazón todo el tiempo y ayudando a los más necesitados apartando las calles arreglando todos los botes de aguas negras aguas servidas las aguas blancas también estamos ayudando a la gente porque no nos llega agua bueno haciendo un poco de magia porque eso es lo que tenemos que hacer en estos momentos con las pocas herramientas que nos dejaron pero bueno tienen las ganas la voluntad para seguir adelante de recuperar nuestro municipio de la unidad el cambio llegó a este municipio la esperanza de la mano de nuestro gobernador Manuel Rosales y vamos para adelante pues Dios todo sin Dios nada fíjate Cheo que me me llama mucho la atención y que esta esta primera conversación esperamos que sea mucha y que podamos conversar vía Zoom de manera más abundante el tema de la subsidencia en la parroquia Venezuela la subsidencia para los que no sepan lo que es es que el lago está por encima de la tierra es decir hay casas que están 8 8 10 metros por debajo del lago y eso representa un peligro para el municipio gracias a Dios nunca ha ocurrido pero queríamos saber en este evolucionar de cosas Cheo cómo está el tema el tema de la subsidencia allí en Lagunillas bueno Ángel motivado esa pregunta que me estás haciendo la subsidencia aquí en el municipio de Lagunillas la gente pensó que iba a ser un cambio de verdad para ellos beneficioso lamentándolo mucho no ha sido así la gente la llevaron a Fabricio Oreda y a otras partes y eso están en total abandono hemos llegado allá hemos apoyado en mucho a esa población pero no se pensó lo que ellos en verdad estaban esperando del gobierno pero bueno aquí estamos nosotros para darles la mano muchos se están devolviendo nuevamente a la parroquia venezuela porque ellos tenían su vida tenían su vida en su estar en sus hogares tenían los árboles tenían los animales bueno de verdad que tenían una vida que fue totalmente cambiada pensamos que era para un bien y lo que pasó fue que nos metieron como decir una caja de foco ahí y ahí están sin ninguna ayuda nada o sea sin agua sin electricidad que eso es que hablaron en este municipio de la Unida también se valoraron bastante bueno ahí estamos tratando de ayudarlos pero vamos poco a poco tenemos una barrita mágica como te dije anteriormente pero ahí vamos vamos a tratar de solucionar y poco a poco es población son seres humanos que tenemos que estar pendientes aunque sea una zona de subsidencia nosotros como municipios como alcaldes de municipios no nos vamos a abandonar muchas gracias muchas gracias señor alcalde José Cheo Mosquera tenemos lo conozco hace muchos años lo vine a hacer prácticamente como político a José Cheo Mosquera a su papá también Cheo muchas gracias gracias por haber estado con nosotros bueno y será hasta otra oportunidad que conversemos nuevamente sobre el municipio Lagunilla me imagino que está contento el municipio Lagunilla muchas gracias Cheo Mosquera y a toda la gente de la costa oriental del lago que seguramente sigue este programa muchas gracias y nos volvemos a encontrar bueno gracias por esa palabra de verdad aquí estamos en la orden cuando quieras visitar Lagunilla las puertas del despacho las puertas del nuestro municipio están abiertas para atenderte tengo una gran amistad hace muchos años y aquí estamos con el corazón abierto para atender a ti a todos los que nos quieran visitar en este cambio que hubo en este municipio Lagunilla la gente está contenta y te esperamos y gracias por estar entrevistando Dios te bendiga bueno José Cheo Mosquera yo quiero de esta manera pues terminar el programa de hoy les quiero explicar un poco a la gente que el 80% el 60-70% del petróleo que salía en Venezuela salía de ese municipio un municipio donde la riqueza de Venezuela reposaba sobre ellos y lo olvidaron lo engañaron no hay luz no hay agua hay inseguridad mataron en estos días a un comisario de la policía de Lagunilla secuestraron un comerciante eso pasó y entonces el remate fue que el alcalde anterior cambiaron el nombre los concejales porque para eso se hizo muero los chavitas para disfrazar las cosas creen que con nombres nuevos pero no resuelven los problemas eso pasó en Lagunilla hoy se nos hizo hoy se nos hizo largo el programa disculpen ustedes lo malo las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno yo agradecido con todos ustedes recuerden en mi WhatsApp 561-379-5254 estamos en Instagram en TikTok en Twitter como arroba Ángel Monaga estamos en Spotify estamos en Amazon y estamos en todos los podcast más importantes del país y por supuesto en el canal de YouTube Factores de Poder nos volvemos a escuchar y a ver mañana feliz día para todos les habló Ángel Monagas ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer?